Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida Que es la única salida y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere, que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mi Que fácil, para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Que no estás para el amor, que ser libre es importante Que hay un mundo por delante, y es mejor para los dos Que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere, que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mi Que fácil, para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida